¡Exaltemos el nombre del Señor, nuestro Dios! Él es Hacedor de Maravillas Si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Los muros se derribaron Cuando el pueblo del Señor gritó ¡Avívalos! Los muros se derribaron Cuando el pueblo del Señor gritó ¡Avívalos! Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra ¡Más a mí no llegará! Los muros se derribaron Cuando el pueblo del Señor gritó ¡Avívalos! Los muros se derribaron Cuando el pueblo del Señor gritó ¡Avívalos! Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra ¡Más a mí no llegarán! Las murallas caerán Las murallas caerán Al sonido del trompeta Al sonido del chobal Las murallas caerán Las murallas caerán Al sonido del trompeta Al sonido del chobal Tu gira celearán Contra mis enemigos El león de la tribu de Judá ¡Avívalos! Celebremos al ritmo de las trompetas Al sonido de bocina Ante nuestro Dios Proclamemos la victoria ¡Con jubilón Señor! Él es poderoso Los muros se derribaron Cuando el pueblo del Señor Gritó ¡Avívalos! Los muros se derribaron Cuando el pueblo del Señor Gritó ¡Avívalos! Caerán a mi lado mil Y diez mil a mi diestra Caerán a mi lado mil Y diez mil a mi diestra Más a mí no llegarán Las murallas caerán Las murallas caerán Al sonido del trompeta Al sonido del chobal Las murallas caerán Las murallas caerán Al sonido del trompeta Al sonido del chobal Tu mirada meleará Contra mis enemigos El león Contra mi no llegarán Ahora vamos a dejarlo con júmilo ¡Hay gozo en la casa de Dios! ¡Aleluya! ¡Alabémosle con gozo y alegría! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si Dios es con nosotros ¡¿Quién contra nosotros?! ¡Vamos a declararlo! Las murallas caerán Las murallas caerán Al sonido del trompeta Al sonido del chobal Las murallas caerán Las murallas caerán Al sonido del trompeta Al sonido del chobal Fugirás, pelearás Contra mis enemigos El león De la tribu de Judá Y ahora se preparan Las danzas El pueblo Y los panderos Para alegrar su corazón Porque nuestro Dios Vivo está Se preparan los panderos Las danzas y el pueblo Para celebrar Para alegrar su corazón Unidos a una voz Jesucristo es el Señor Se preparan los panderos Las danzas y el pueblo Para celebrar Para alegrar su corazón Unidos a una voz Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor Vivo está Mi Cristo Vivo está Le alabaré Le alabaré A Él Se preparan los panderos Las danzas y el pueblo Para celebrar Para alegrar su corazón Unidos a una voz Jesucristo es el Señor Se preparan los panderos Las danzas y el pueblo Para celebrar Para alegrar su corazón Unidos a una voz Jesucristo es el Señor Vivo está Vivo está Mi Cristo Vivo está Le alabaré Le alabaré A Él Alegremente Yo me gozaré Alegremente Yo celebraré Sus maravillas Él ha mostrado Alegremente Yo me gozaré Sus maravillas Él ha mostrado Alegremente Yo me gozaré Vamos juntos Se preparan los panderos Las danzas y el pueblo Para celebrar Para alegrar su corazón Unidos a una voz Jesucristo es el Señor Vivo está Mi Cristo Vivo está Le alabaré Le alabaré A Él Alegremente Yo me gozaré Alegremente Yo celebraré Alegremente Yo me gozaré Alegremente Yo celebraré A celebrarlo con gozo Él es la alegría De nuestro corazón Cuantos le alaban al Señor Con danzas Alegremente Yo me gozaré Alegremente Yo celebraré Alegremente Alegremente Yo me gozaré Alegremente Yo celebraré Sus maravillas Él ha mostrado Alegremente Yo me gozaré Sus maravillas Él ha mostrado Alegremente Yo me gozaré ¡Que siga la fiesta! Él habita Él habita En medio De la alabanza De su pueblo Alegremos Su corazón Sus maravillas Él ha mostrado Alegremente Yo me gozaré Sus maravillas Él ha mostrado Alegremente Yo me gozaré Él ha cambiado Nuestro lamento En baile ¡Gózate y alégrate! ¡Eh! ¡Aleluya! ¿Cuántos fue levantar Sus manos Saltar de alegría Aplaudiendo Corriendo alegremente En su presencia Un grito de júbilo Nuestro Dios ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahora! ¡Gózate y alégrate De todo corazón! 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 ¡Gózate y alégrate! 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 Corazón, gózate y alégrate del todo corazón Pues mi Dios, Él ha cambiado mi lamento en baile Por eso, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré También aplaudiré, 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 aplaudiré Ahora, yo correré, yo correré, yo correré, yo correré, yo correré ¡Hicimos concúbilo! ¡Aleluya! No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo ¡Celébranos con alegría para tu Dios! ¡Como no vamos a alabarle! ¡Si Él alegra nuestro corazón! Pues mi Dios, Él ha cambiado mi lamento en baile Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré ¡Aplaudiré! ¡Aplaudiré! ¡Usa tus palmas! ¡Aplaudiré! ¡Ahora! ¡Usa tus pies! ¡Yo correré! ¡Yo correré! ¡Yo correré! ¡Yo correré! ¡Yo correré! ¡Oh! ¡No podemos callar lo que hemos visto y oído de nuestro Dios! ¡El que esté alegre puede dar vueltas! ¡Puede resaltar de alegría! ¡Él ha cambiado nuestro lamento en baile! ¡Aleluya! ¡Porque grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Sí! ¡Sólo Él es Jesús! ¡Amén!